Un hotel conquense cobra a los usuarios que se alojan 3 euros al día por usar el aire acondicionado. Que en Cuenca te cobren por el aire acondicionado con el calor que hace, pues horrible. Tampoco lo pagaría, me quejaría también, pondría una hoja de reclamación o algo por el estilo. Sorprendente o algo más habitual de lo que creemos. Sí, hombre, siempre hacen algunas picarejas o cosas de estas, así que... Bueno, pues yo creo que sí denunciaría, aunque fuese 3 euros no te pueden cobrar por utilizar un servicio, sobre todo si ya estaría, supongo que estaría ya incluido en la descripción del hotel. A pesar de la advertencia de este coste en la página web del establecimiento, la asociación insiste que es ilegal y abusivo. Es una cláusula abusiva, es una cláusula abusiva y por tanto no deben de cobrar esa cantidad. De momento han solicitado a la autoridad de consumo conquense que proceda a abrir expediente sancionador al establecimiento denunciado. La denuncia es para que la inspección de consumo actúe y en el supuesto de que vea que se han vulnerado los derechos de los consumidores, pues sancione. Mucho ojo, por lo tanto, ¿a qué botón apretamos en estas vacaciones? Nos puede salir caro.